Ampliando, ensanchando la parte vial y sobre todo la calidad de las vías de comunicación terrestre de nuestra ciudad. Cuando llovía se pringaba demasiado porque como estaba hueco todo, estaba inservible la calle. Habían carros que pasaban a toda mil y hasta piedra volaban cuando estaba mala, mala, mala la calle. 30 años de vivir aquí en estos adoquines horribles, muchos viejitos se caían y esto ha sido una obra muy bonita para que no la destruyáramos, para que siempre esté bonita la calle. Verdaderamente maravilloso, estamos agradecidos, primeramente de parte de Dios y del gobierno aquí municipal, que está haciendo el esfuerzo por darle el mantenimiento. Una maravilla ahora pues, porque la tenemos bien bonita, es una gran cosa. Esto ayuda a traer más gente de otros lados, a visitarnos pues acá.